Música 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 Dice por acá vehículo 100% eléctrico A diferencia de estas que es tirado por animales y pues cuestiones humanitarias y la verdad yo soy de la opinión que los animales ya no deben estar jalando carretas Vamos a rentar esta Donde va a ir la famosa guía de turistas de Puerto Vallarta, Gabriela que nos acompañó Es una carreta pues la verdad muy bonita, es totalmente eléctrica Cero maltrato animal Y la verdad Por un, crear un futuro brillante Si usted puede dentro, en medio ya las van a actualizar, ya las van a hacer así, que sean totalmente eléctricas La verdad se me hace como que inhumano Los animales aún se estén jalando carretas Estamos de acuerdo Pero no, dile no Al maltrato animal Bueno pues vamos a continuar, ahorita ya vamos a A ver un paseo Ahorita nos va a platicar el jefazo 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 Un costo de 500 baritos Si usted viene a Guadalajara, puse aquí al dom La única caleza eléctrica Vea, 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 vea su carita 500 baranal Pues vamos, voy aquí adelante con usted Un saludo Bueno pues ya vamos a hacer un recorrido, ¿cuál es su nombre amigo? Armando Laviño, bueno pues vamos a dar un paseo, ya quedamos son 500 pesos del tour ¿Costa de 45 minutos? De 50 minutos a 1 hora más o menos ¿Este vehículo cuáles son sus características? Es eléctrico 100% y pues es un recorrido similar a, es un vehículo similar a los que van a ir profesionales Perfecto, nada más que la diferencia como yo mencionaba, cero maltrato animal y la verdad es más ecológico Bueno, nadie tiene su forma de pensar, en el caso de nosotros pues preferimos contratar al amigo muy amable por cierto Y ahí nos va a ir platicando aquí al frente que es lo que estamos viendo en este momento Es el teatro de Goyado, tiene ese nombre por el señor Santos de Goyado que fue gobernador del estado de Cali Teatro de Goyado Por allá de aquel lado está el templo de San Agustín y cruzando la plaza está el Museo de Cera Es increíble y el viaje contraste, pues son museos que abren de 11 de la mañana a 12 de la noche Perfecto Aquí a mi costado izquierdo está el Palacio Legislativo y Palacio de Justicia Pasado para acá ¿Puedo pasar esta bucina para acá? Claro que sí Claro que sí, bueno, continuamos Este vio es el Zócalo, el centro de acá de Guadalajara La Plaza de la Liberación Perfectísimo, ahora sí Ahora sí, ya vamos a escuchar todo bien Ok, vamos, continuamos La Plaza de la Liberación Y... El Teatro de Goyado allá al frente Tiene ese nombre por Santos de Goyado que fue gobernador del estado de Cali El Teatro de Goyado Se construyó el año de 1856 y se restauró en 1964 Aquí a mi costado izquierdo se encuentra Palacio de Justicia Y enseguida el Templo de Santa María de Gracia Aquel templo fue la primera Catedral de Guadalajara de 1549 a 1618 Este templo que está aquí a mi izquierda Y aquí a mi derecha, en la parte trasera del Teatro de Goyado Se encuentra la Plaza Fundadores Esa plaza se fundó... Tiene el nombre de Fundadores porque ahí se fundó Guadalajara hace 480 años Un día 14 de febrero Perfecto, 14 de febrero Acaba de cumplir 480 años la ciudad y se fundó aquí en esta plaza que se llama Fundadores Bueno pues amigos les quiero comentar que cuando ustedes vienen a Guadalajara Contraten este tipo de servicios Bastante agradable, cómodo, seguro Y nosotros estamos tramitados por corposidad DUNOSUSA, BICYMOTO, ZK Yendo y haga publicada María del Calma ¡Mira la quinceañera! Quiero hacer su locación Este lugar es el mismo Teatro de Goyado por la parte de atrás, ¿verdad? Sí, en la parte de atrás Continuamos Largo Mi voz linda A la derecha vean Mi mano derecha y a la vista vean Mi mano derecha Aquí no hay mucho que explicar A ver a quién le corto No 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 Gracias por ver el video. Pues les comento que Guadalajara tiene un premio de 7 millones de habitantes y estamos a 1666 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo la ves, nene? Paseo bastante agradable en la alcaldesa. Mira, universidad. Ahí está la costa, ahí está la costa maravillosa. Bueno, pues agradecemos a nuestros patrocinadores Bicimoto, Dunosusa, Z, Gas, Hielo y agua purificada, María del Caimbo, Verás, Rahami, por este paseo extraordinario. Y que nos sigan en nuestras redes sociales que vamos a seguir andando por diferentes lugares. Próximamente estaremos en la isla de Cozumel. Después vamos a estar en Belice. Así que no se pierdan. Vamos a seguir andando por el mundo. Más del Tecach para el mundo. Mira, hielo. María del Carmen. Cristalino. Hola, bebé. No, no, hijo. ¿Cómo estás? Bien. Después de un buen paseito, te voy a contar todo lo que vamos a hacer, que estamos haciendo aquí en Puerto Vallarta. Una limpiecita de zapatos. Hola, nene. Hola, nene. Estamos dando una vuelcita. Por lo clásico acá, que te voleas, te limpias, te lutes tus garras, tus zapatos. Es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué pasó, jefazo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánto me va a contar que me lutes las garras del león? Ah, 30 varitos. Bueno, aquí estamos en Zócalo. Están limpiando sus zapatitas al león. Vamos a ver varias cosas. Esta es la prueba del león, el centro de municipio, el león es oficial. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues, les invito a disfrutar parte del paseo que tuvimos en Caleza. Vamos a ver algunas fotos interesantes que tomó Chapelita porque tenía Piscimotos que nos usa ZK. Y ya lo voy a aplicar para el león. ¡Vaya, rájame! Ahorita nos van a alucinar los zapatos. Nos vemos hace rato. ¡Por listo! ¡Baby! ¡Vaya, rájame! ¡Vaya, rájame! La historia de Chona Ven a enseñar lo que está allá Pues yo quise hacer una labor social Porque estoy compañía aquí De mi guía de turistas en Guadalajara Y hable de los zapatos Ves esos zapatos El caso es que le cobran 30 paros Y yo dije vamos a apoyar al prójimo Es una labor social Yo dije bienvenido Espera Matitos Venlo ¿Sabes qué hizo el dom? Me lo limpió Más bien me lo sé Mis cordones Las chicas amadas ¿Dónde mami? Estaban chidos Sus manos Estaban negras Quedaban limpias Le parió la mano a mis cordones Pero sabes que es la neta En la neta apoyamos al prójimo Porque entonces ya hay bicimoto Entonces no sé si está cerca Si él lo llevaba por esa manera No me lo llevaba por esa manera Nos dieron la mano a sus zapatos Salamita baby Una anécdota aquí en Guadalajara Llega a darle Toma la puente Chabelito Gastando dinero Gracias Adiós Ahora sí vamos a comer un rico coctelito de camarada Bueno ya saben que nos sigan en las redes sociales Leóncio Oficial Youtube, Facebook Y todas nuestras redes sociales Hasta la vista Baby Y agradecemos a Fernandito Romero Y unos sustos a pisimotos Se te casi volverá a comer Hasta la vista Baby No sé si es la información Bueno aquí estamos Me cuenta Que en este lugar Se quemó hace como ¿Cuánto tiempo señora? 22 días Hace como 22 días Esta zona se quemó por acá Me está platicando El 12% se quemó Se quemó un 12% de este mercado Que se conoce como El mercado libertad El más grande mercado de Latinoamérica El más grande de Latinoamérica ¿De qué encontramos acá? De todo Todo encuentra aquí ¿Cómo qué? Todo Ropa Mestería Todo, todo Todo ¿Qué necesita? Una aguja la encuentra Recuerdos Todo El mercado de Plantas, medicinas ¿Cómo se le conoce normalmente? San Juan de Dios San Juan de Dios Bueno pues gracias por la información Yo dije que Estamos llegando Llegando al estadio Akron Actualmente el OVNI Live Hacer de la masa La total Totalmente Fuera de la ciudad Una creación total El señor Jorge Vergara Que en paz descanse Genio Lástima que agarró un equipo Como Chivas Pero bueno Eso no le quita lo genio que era Estamos en Guadalajara Para ver el juego de Pumas Contra Guadalajara Aquí en el estadio Aquí en el estadio Omnicaram Por cortesía de Pissimotos De Nususa Z Cada quien lo voy a purificar María del Calma Y nuestra guía turista Gabriela Medina Que nos trajo Tus Gabriela Medina De Nususa Z ¿Qué pasó nene? Ya estamos en el estadio Akron Vamos a ver el juego de Pumas Contra Chivas Ahorita les voy a mostrar A todos mis amigos Y seguidores del 11 oficial El interior del estadio Akron Mucho movimiento 375 baros Nos tocó la entrada Es una locura esta cosa Pero Ahí va la cosa A la vista Baby A la vista Ya estamos Llegando A lo que es el acceso En este momento Al estadio de fútbol Ahí vemos a nuestro guía Señor Ricardo La guía de Vallarta De Nagavi Le vamos a estar mandando Mostrar una foto De ese encuentro Muchísima gente La verdad No van a poder observar Ustedes Jóvenes Vean nada más Estadio Akron La casa del rebaño sagrado Te da la más cordial bienvenida La casa del rebaño sagrado recupera una foto Trabajo ¡Gracias! Santiago de Compostela El centro histórico El centro histórico El centro histórico El centro divino La unidad del bienito Bueno pues Santiago de Compostela Un hotel que está en pleno centro histórico de aquí de Guadalajara Agradecemos a nuestra guía estudiante a la señora Gabriela de Puerto Vallarta al señor Ricardo también que nos hizo el favor de traernos es gente experimentada gente que conoce turismo tanto en Puerto Vallarta como aquí en Guadalajara Bueno pues en este momento despedimos nuestra estancia aquí en Guadalajara conmigo León Soportunidad Vicimotos de Mususa Z Gas Cielo y Agua por Cámara de Acá ¡Gracias! Espero que hayas disfrutado este programa que lo hicimos por todo cariño y aspecto A esa chapelita que estuvo en la cámara Toma chavista cariño nene Chavista ¡Travis! Así amanece en la ciudad de Guadalajara Hermosa vista la luna Esa es iglesia aquí en la zona centro ¡Gracias! 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 Un lugar donde hay algo de artesanías de todo tipo de cobre postres mira por acá vemos por ejemplo mira esta escoba esta escoba chula ahí está un tiang que está acá a la salida aquí en el guero y yo mira frutita fruta de la ocasión ¡Gracias! 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 Vamos a continuar a andar por estos lugares ¡Da la vista, baby! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya de regreso a la Blanca Mérida Por cortesía de piscis, motos, dunusus, aceta que el hielo ya va por llegar a María del Campi María del Rambi ¿Será que Leóncio te visite en tu municipio? Bueno, pues esto es posible gracias a nuestros patrocinadores como son Rojami, bicimotos, dunusus, api La caletita del amigo Chess, agua y hielo purificada María del Carmen Dunusus, api Recuerda, búscanos en nuestras redes sociales